Hola que tal amigos de Club Santos Hidero México, mi nombre es Luis Benito Arguijo Salmón, tengo 26 años y mi pasión por el Club Santos Laguna comenzó en el año de 1996, año en el que nuestros guerreros fueron campeones. La primera vez que fui al Estadio Corona fue en 1996, precisamente a la gran final entre Santos y Nicaxa. A mi papá coincidentemente le sobraba un boleto y decidió llevarme para ver ese maravilloso partido en donde fuimos campeones por primera vez en la historia. Fue a partir de ahí que pude descubrir la gran pasión que genera el club en toda la ciudad y que me hizo regresar cada 15 días al Estadio Corona. Mi pasión por el Club Santos Laguna no conoce fronteras, he tenido la fortuna de estar en muchísimos partidos de este bello club, tanto fuera de la ciudad, tanto en la ciudad. Cada 15 días asistimos regularmente mi papá, mi novio y yo al Estadio. Es una pasión que quiero en algún futuro inculcarle a mis hijos y que año con año se le ha ido inculcando a mi novia que ya también me ha quedado de corazón. Una de las situaciones más complicadas para ver el Santos me pasó en Toluca. Yo estaba estudiando en el Instituto Federal y como buen estudiante no tienes mucho dinero, así que decidimos agarrar un camión que se suponía era directo, sin embargo hice como 3 horas porque hizo 10 mil paradas. Total, llegamos al Estadio y ya estaba empezado, era como el minuto 10 y había mucha gente en esa ocasión. Nosotros no compramos solamente un lugar bueno, era un lugar al que podíamos acceder fácilmente. Entonces ya estando ahí tuvimos que ver el partido parados porque nuestra zona ya estaba muy llena. Entonces estábamos ahí parados, sufriendo, al final desgraciadamente Santo Laguna perdió y cuando terminó el partido pues ya no teníamos como regresarnos. Tuvimos que hablarle por teléfono público a un amigo que conociamos en Toluca para que nos regresara. A la ciudad de México porque al otro día teníamos que ir a la universidad a estudiar. Fue una anécdota que me gustó mucho pero que demuestra la verdadera pasión que teníamos en ese momento, mi amigo y yo por el club Santo Laguna. El equipo de todos suda con valor por tu camiseta Por tu camiseta